¿Qué es el ángulo que forman dos rectas secantes? Y como tiene cierta complejidad, lo que vamos a hacer es un esquema en el espacio que nos va a ayudar a comprender bien qué es lo que vamos a hacer exactamente con las operaciones que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Mira, yo voy a tener aquí un plano. En realidad sería nuestro plano de proyección horizontal. Y sobre ese plano nosotros construimos un plano que sería plano oblicuo. Por ejemplo, el plano oblicuo P. Bien, ese plano oblicuo P va a tener un puntito, punto A, que será punto de intersección, entre dos rectas. Que puede ser, por ejemplo, una recta cualquiera y esta otra. Tendríamos que estudiar ese ángulo. ¿De acuerdo? Pues bien, las rectas que forman, o sea, las rectas donde cortan, con el punto A, en este caso no me interesa hacerlas demasiado destacadas. Porque lo que me interesa es, en realidad, el punto A integrarlo sobre el plano de proyección horizontal. ¿De acuerdo? Sobre el plano de proyección horizontal. En el sistema diédrico, entonces, nosotros tenemos este ejercicio. Tenemos el punto A' y el punto A, y dos rectas que se cortan en dicho punto. Por ejemplo, la recta S', R', con sus correspondientes proyecciones horizontales S, y a ver aquí si puedo poner la proyección horizontal R, ¿vale? Así quedará la proyección horizontal R, y efectivamente el punto A es el punto de intersección entre ambas rectas. Pues bien, volvemos a este ejercicio. He dicho que lo que me interesa es abatir, es integrar el punto A sobre el plano de proyección horizontal. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Para que yo pueda tener el ángulo que formen esas dos rectas en verdadera magnitud. Pues mirad, voy a hacer este triangulito rectángulo gracias a una recta que será perpendicular a la charnela, esta recta, ¿vale? Y su proyección sobre el plano de proyección horizontal quedará definido también con la siguiente recta roja. Bien. Nosotros ahora podemos comprender cómo es todo el plano el que yo, haciendo centro en este punto de corte, el punto A, lo abato tanto hacia la izquierda, teniendo el punto A, lo abatido sobre el plano de proyección horizontal, como hacia la derecha. En realidad, la solución podemos hacerlo de la siguiente manera. Incluso, si hemos estado hablando de que aquí tenemos el punto A con este punto de corte con la charnela, y atención, porque lo que hago yo aquí sería una proyección del punto A, ¿verdad? que define prácticamente la altura a la que está el punto A respecto del plano de proyección horizontal. Este triángulo puedo también integrarlo sobre el plano de proyección horizontal, ya que el punto A junto con su proyección horizontal, en este caso, lo vamos a representar aquí como una recta paralela a la charnela. De tal manera que, al final, esta altura es la que yo llevo sobre esta recta auxiliar paralela a la charnela que yo he hecho aquí. De tal manera que el punto A está integrado también sobre el plano de proyección horizontal. Lo que he hecho básicamente es, ya esta misma semicircunferencia, pasarla al plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Integrarla sobre el plano de proyección horizontal. Y quedaría de la siguiente manera. ¿Vale? Una vez que tenemos el punto A integrado sobre el plano de proyección horizontal, ya podemos expresar el ángulo que formen dos rectas que pasan por el punto A, que cortan el punto A de manera directa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahí? La charnela, si os dais cuenta, sería la traza de mi plano con el plano de proyección horizontal. ¿Verdad? Por ejemplo, traza horizontal P. Así que hallamos las proyecciones, perdón, hallamos las trazas horizontales de la recta R y de la recta S. S' tengo aquí un H' y aquí abajo, sobre la proyección horizontal S, H. Y R' tengo aquí un H' y sobre la proyección horizontal R, H también. ¿De acuerdo? Uno las dos H' y en realidad me sale una traza que me puede indicar que estamos haciendo un plano bastante paralelo a la línea de tierra, ¿de acuerdo? Pero este método vale tanto para hacer charnelas que salgan paralelas a la línea de tierra como oblicuas. Da exactamente igual. Al fin y al cabo es la charnela. Pues bien, ahora, ¿cómo abato yo ese punto? Pues de la siguiente manera. Yo lo que voy a hacer es, sobre la proyección horizontal A, trazar una recta que sea paralela a la charnela. Trazar esta recta, o bien hacia la derecha, o bien hacia la izquierda, que sea paralela a la charnela. ¿De acuerdo? Y sobre esa recta voy a llevar la altura que me representa el punto A, a la que está respecto del plano proyección horizontal. Así que, toda esta altura, en la que yo voy a colocar, desde A hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el punto A, ¿de acuerdo? En vez de la magnitud. O sea, perdón, el punto A integrado sobre el plano proyección horizontal. En realidad, donde me interese integrarlo, será sobre esta recta, que es perpendicular a la charnela. ¿De acuerdo? Ya vimos cómo directamente el punto A, o bien lo lleva hacia la izquierda, abajo, o bien hacia la derecha, hasta llegar también, por el otro lado, a la punta de abajo. Es decir, desde A, trazo la recta, que sea perpendicular a la charnela, ¿de acuerdo? Y será con el radio dado por esta hipotenusa del triángulo auxiliar, este radio, el que yo, centrando en el punto de corte de la perpendicular con la charnela, el radio lo tengo aquí. Este es el radio. ¿Veis el triángulo rectángulo auxiliar como ha quedado aquí integrado? Que sería todo este. Todo este triángulo sería el que tenemos aquí. Así que ahora, centrando con el compás, en el punto de corte de la perpendicular con la charnela, con distancia hasta A, puedo llevarlo o bien hacia arriba, o bien hacia abajo. Elijo llevarlo hacia abajo, ¿por qué? Porque será hacia abajo, donde yo pueda realizar más operaciones sin que se me monten una encima de otra. ¿De acuerdo? Centro con el compás y la perpendicular con la charnela, con distancia hasta A, y hago un arquito, hasta que corte a la recta, perpendicular a la charnela, aquí, en el puntito A abatido. Muy bien, pues ahora resulta que, teniendo el punto A abatido, ¿vale? Puedo pasar las rectas, a ver, atención, porque esta era la proyección, por ejemplo, de la recta R, ¿vale? Y esta era la proyección de la recta S, puedo pasarlas, atención, gracias a los puntos dobles que conservan esas rectas en la charnela o en el eje, al que nosotros comúnmente hemos llamado también. ¿De acuerdo? Estos son puntos dobles, por ejemplo, la recta R, el punto doble, que no ni más ni menos que la traza que hace la recta R, sobre todo la proyección horizontal. Así que, este punto, lo hago pasar por A. ¿Vale? Toda esta es la recta R y la traza de la recta S sobre el plano de proyección horizontal será punto doble y luego pasar también por el punto A porque sabemos que va a ser un punto común también, al igual que con la recta R, ¿de acuerdo? Contenido en la recta S. Todo esto será la recta S y formarían el ángulo, ¿no? Pues las trazas están perfectamente definidas gracias a las trazas que nosotros hallamos en su momento, H'H de la recta S y H'H de la recta R. Así que paso directamente las trazas por los puntos A y todo esto será S y desde H con A todo esto será R. Así que el ángulo que ya he representado de esta manera, ángulo de la recta R y S en verdadera longitud, ¿de acuerdo? Y con esto termina el ejercicio.